ahora vamos a hacer el unboxing del dinosaurio island que también nos ha obsequiado debilir con él este es un juego que lo está jugando mucha gente y básicamente son de parques de parques de atracción de dinosaurios y tienes que ir construyendo tu parque como compitiendo con los con otros jugadores para ver quién hace el parque más chulo vale es un euro es difícil fácil a ocho años 90 a 120 minutos bueno la rito ocho años vamos a ver aquí están las instrucciones reglamento reglamento muchos colores si a mí me parece muy llamativo el color de este juego los colores así vivos bueno tampoco parece excesivamente sencillo o sea que ya tenemos que probarlo con una letra muy grande hay mucho ejemplo está bien mepel yo este no 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 lo tengo en el radar pero vamos sé que mucha gente está jugando le está poniendo muy bien vamos a ver pues nada fichas de cartón para que sea de gestión de trabajadores estos son los tipos de dinosaurios que tienes construcción herbívoros gran carnívoros si es una lástima que pongan gran carnívoros y siga saliendo en la en la imagen sí bueno yo entiendo que no pongan figuritas de distintas pero la parte de atrás a por detrás y vale por detrás está bien por detrás y te explica un poco cada una de las troqueles que son igual hay casa de la risa torbino jurásico jurásico creo que tienes que ir construyendo atracciones como dinosaurio entonces según los puntos una zona de fotos no puede fallar en un centro comercial zona de fotos creo que también hay restaurantes un poco de todo salió el kickstarter salió el kickstarter y salió ampliación aquí estar de venir con las figuritas diferentes de los dinosaurios pero en retail no se puede esto supongo que es como el jurásico no estoy en el restaurante rexmex ole tú muy bien yo creo que estamos hablando un poco para que jurásico vale sin pagar la licencia si está bien eso es un ahorro ahorro en costes troncos de agua la noria para que te hagas tus propias tracciones para que te puedas personalizar cerdo jurásico chulo y esto entiendo que son los tableros que chulo el track tiene relieve así tiene relieve porque para que no te pase lo típico que se te mueve en el terraforming mars que luego no sabes dónde está el ejemplo que iba a poner yo si el terraforming por eso les están forrando los que hicieron los los personalizados pues este ya lo tiene vale entonces vas poniendo ahí no se te pueden salir tienes que hacer instrumental capital riesgo investigación dinosaurios eso está como en ruso no no esto es la empresa entiendo no el patrocinador si no sé si son exactamente iguales no me parece que son iguales bueno te cambia aquí el tipo de empresa vale y si no lo son los que hayan jugado que nos lo dejen en comentarios exactamente lo que pasa es que veo que hay muchos no no vale vale entiendo que son cuatro jugadores dos cuatro dos cuatro aquí el track de puntos de victoria que lo ponemos al lado del tablero orden del turno nivel de expectación que esto no sé qué es y punto de victoria típico de los de los y parece ser que va por fase fase 1 fase 2 y la fase 3 en los tableros de jugador que chulo como más cosas me está gustando más me está gustando fase 4 supongo que es ya la de construir y va te vas haciendo tú tú su propio tu propio parque de atracciones muy bien hay muchas cosas una bolsita muy grande esto es un detalle que está bien bien salir la bolsita aquí vale aquí tenemos los neppels básicamente son todos iguales de color distintos aquí tienes unos como más personalizados serán como de jefe de seguridad pero ahí tienes muchos amarillos que entiendo que no puede ser estos serán los jugadores y esto será otra cosa y aquí tenemos los dinosaurios los triceratops muchos triceratops aquí tenéis juguetes de niño y queréis usarlos y aquí tienes los para ir avanzando los puntos de victoria cada jugador pues tiene su indicador vale que más tenemos aquí dados personalizados muy chulo un ADN parecen ¿no? y son gordos el ámbar un buen ámbar esto es el ámbar están muy chulos estos dados están muy bien hechos sí 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 estos iguales también están impresos parece que la cinta se haya conmigo un poquito al imprimir hay unos aquí un poco a ver este es ah no son iguales están muy chulos los dados giro argumental sí parece que haya eventos o algo similar a ver voy abriendo la otra creo que tú tienes habilidad para abrir cosas de estas necesito el cutex tengo uñicas se llaman se llaman viene con la cuna aunque sea de cartón así un poquito se agradece sí se puede porque no está todo lo puedes organizar más o menos tienes giro argumental arquitecto teoría del caso jefe de cocina también son los personajes sí eh que más gerente de recursos humanos está muy bien eh todos aquí becarios también hay becarios hay becarios en todos los sitios sí hospitalario polifacéntico esto está bien porque puede hacer de todo muy bien esto debe ser lo que puedes ir teniendo tu equipo también para jugar al solitario muy bien muy chulo bolsita para ir guardando cosas y bueno y aquí pues los objetivos entiendo porque pone objetivo no es que sea muy listo para el tipo de partida según sea corta o larga o sea dos especies diferentes pues ya veis los puntos que dan 6 7 supongo que las más 8 y luego aquí los que usan comentales que no tenemos muy claro que será no sabemos muy bien pero él promete el nombre pero está guay está guay que haya cositas de estas muy bien muy chulo y ya está dinos a la exam y gracias David y gracias